Desde Yaracuy se llevó a cabo el primer encuentro político junto a los diferentes movimientos sociales que conformarán y garantizarán el impulso en la entidad del plan Chamba Juvenil Vuelta al Campo. Es decir, cómo incluir a nuestros jóvenes en esos rescates que por algún motivo la revolución bolivariana ha hecho y en este momento están improductivos e incluir a los jóvenes en este esquema y convertir a esos predios y sumarlos a la productividad y por supuesto a la lucha por un sistema económico post-rentista, productivo y que sustente en el tiempo la revolución bolivariana. Los proyectos deben cumplir con el plan de los 50 rubros y estos deben corresponder a las condiciones productivas de cada región. ¿Quién más que el presente y futuro de la patria que son los jóvenes se convoquen en este momento en una gran jornada para precisamente abordar y entender el gran desafío que se traduce en extraordinarias oportunidades para el país pero también para cada joven. Desde ya coloquemos por ejemplo el Centro de Producción y Formación Socialista Prudencio Vázquez que está a la orden de este extraordinario plan Chamba Juvenil Vuelta al Campo. El presidente del Instituto Nacional de Tierras destacó que más de 100.000 jóvenes serán incorporados a este plan.